¿Qué es el objetivo principal de la política? Contiene siete ejes estratégicos, cinco principales que son, uno, sí, mejorar la presencia y el control policial, pero lo segundo, mejorar la labor operativa de la justicia, lo tercero, trabajar en la prevención social y el mejoramiento de los entornos para no facilitar la comisión del delito, lo cuarto que es muy importante, construir una cultura de legalidad y convivencia, lo quinto, buscar que la ciudadanía entienda que tiene un rol por cumplir en el mejoramiento de la justicia. La seguridad y la convivencia ciudadana. Estos son cinco ejes estratégicos fundamentales. Hay dos complementarios y es dotar a las autoridades y al país entero de los instrumentos de ley que se requieren para cumplir lo anterior. Y lo otro, mejorar los sistemas de información, porque si no contamos con buenos sistemas de información, no podemos tomar decisiones que están acertadas. Entonces, la política, repito, busca contrarrestar el delito, también las causas del delito, es integral, es decir, no es un asunto de policía, por eso las estrategias son integrales y se ejecuta en acciones nacionales y a nivel territorial. Gracias.